Hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estais pero que bien como siempre mira que albino mira que pepinazo de albino que está por allí madre mía en fin es hora de experimentar con los pájaros a ver pero te veis malamente la pantalla ahora por fin ahí va que están los pájaros aquí ahora tengo que usar su comidita pañalos mira qué hora es hoy es domingo pero qué es lo que hay no puedo hacer otra cosa ya sabéis el percat y veis mi vídeo lo que hay experimentar con los pájaros ya vamos a empezar hater que no experimenta de coge como una rana saca de la tripa que no va a poner los tiros es decir señores es hora de experimentar el que va a experimentar juan que ella va a experimentar señores cambiar comidas probar nuevas cosas ve cómo va los paros y cómo lo hago y más cosillas vamos a empezar señores muda porque lo que vamos podemos yo tengo el piste quiero que ya compienzo pues mira muy fácil coger la mitad del aviario de pasta la mitad de pienso a ver cómo muda quiero quería con un pigmento y no sé qué poquería la mitad con lo que está este iba y la otra mitad por lo nuevo quiero hacer tal experimento contar para experimentos de meterle otra cosa para el marca o ya sabéis cómo lo hago pues mirad yo tengo aquí por ejemplo los amarillos la blanca yo criándole con pasta que ya mira cómo va a hacer la pan bebiendo y con el piste o aquí está yo estoy viendo o ya está como me va me va la cosita medianamente bien o yo voy a dejar así mira mira que le va a ir cuando apriete pluma que ya lo veréis ya lo tengo los robos cuando tengo los robos no se mira todo aquí como está que se quedan aquí no ve tengo los robos vamos experimentar con tal pigmentante pues probar con la fórmula campeón la mitad del aviario con uno con otro ahí los resultados si funciona si no funciona si tal y cual con los adultos más todos los días es decir los adultos todavía podéis experimentar más porque porque los machos no nos van a valer es decir podéis ver las conclusiones por ejemplo los padres sobre años voy a hacer un clic un momento un momentín mira señores un experimento un ejemplo experimento ya sabéis que estoy he estado criando con la pasta amarilla igual que los amarillos porque yo sé que eso resulta pero por probar estoy probando por ejemplo he cambiado he cambiado los palos sobre años los paros sobre años que es igual que la de esto pues mirad me he retraído y que estoy mirad mirad por aquí no me voy a probar esto por primera vez yo no lo he probado porque no me atrevo me da un poco de susto a ver esto es el pienso y de muda lo veo no quiero mover en amarillo con pigmentos de pineta lo voy a probar no sé cómo darán yo no le voy a echar los amarillos de un tirón porque esto por ejemplo si se pasa si se pasa de dos los verdores me tiran por el avión entero y yo como estos verdores me da exactamente igual porque no pueden concursar son paros sobre años hago el experimento como vaya saliendo como vaya saliendo como vaya saliendo pues yo lo diré ustedes pero sin ninguna duda sin mentir sin nada de nada no es aquí tanto y lo que quiero ver el hipocromo es con el que esté el pienso como se lo comen como veo las cagadas todo y si lo veo correcto pues ya tengo ya la opción de cambiar o no según vaya viendo ya no tengo un problema igual que estos rojos estos rojos están con las patas rojas de fórmula campeón qué pasa están haciendo una muda porque porque así lo veo y me veo la intensidad y lo veo todo los melánicos y son melánicos y va esto si tienen nevadura si es más oscuro uno que otro porque también tengo que ver a otro experimento que estoy haciendo es anilla por ejemplo de distintos criadores y con la mía a ver si el mío el intenso que tiene es más es más por el faro o por la pigmentación porque si todo llega el mismo rojo es un experimento que quiero hacer experimentar que no os pasa nada no pasa nada señores no pasa nada nada de nada nada no os gustéis y cambiando y probando no con todo porque lo podéis joder intentar los los machos de sobre años lo que queráis lo que queráis para ir haciendo los machos sobre años podéis hacer lo que queráis que no va a afectar nada la hembra por ejemplo no la hembra pues no la hembra están aquí y yo no me atrevo de tocar la hembra que están aquí y la hembra pues yo no las toco no las toco porque porque la hembra es los futuros reproductores aquellos de allí y yo voy a echarle ya el cosa que me da el resultado no voy a tocarlo vale y con eso espero que tengáis muy buen domingo lo que os haga falta en la tienda del canario punto com no cerramos en agosto la la mejor tienda y estoy yo como allí si me queréis ver vale muchísimas gracias gracias por estar ahí ya mismo empezaremos vacunadas y hasta otra amigo los canarios todo también tú un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego adiós